Saludos amigos, soy Ángel Jalé. Inicio esta serie de vídeos con el objetivo, con la intención de dar a conocer mi trabajo, de compartirlo con todos vosotros y de intercambiar opiniones. Y así de esta forma podemos todos aprender un poquito, tanto vosotros de mí quizás, como yo de vosotros con vuestros consejos. La idea principal de este canal es muy simple. Hay muchos canales a los que yo sigo, sobre todo de fotografía y de vídeo de fotografía artística. Y todos se explican, algunos canales se dedican a comprobar cámaras, otros canales a comprobar objetivos, otros canales se dedican a analizar diferentes software o hardware. En este caso, lo que a mí me interesa es explicar de una forma sencilla cómo hago estas fotos. Es decir, coger alguna de las fotos que yo considero más artísticas o mejores por su composición, por su color, por cualquiera de los motivos artísticos. Y explicar simplemente cómo la hago, de una forma real, grabando con el móvil o con una segunda cámara. Y explicando qué parámetros uso, por qué uso este encuadre, por qué uso esta configuración, etcétera, etcétera, etcétera. También hablaremos de cámaras, de objetivos, por supuesto. Pero la idea principal es cómo hago esta foto. Para mi trabajo artístico o fotográfico uso la Sony A7 III con dos lentes, Tanron 2875 2.8. Recordemos que para no ser lente nativa, Tanron me hizo un acuerdo con Sony compartiendo software y hardware, de forma que la velocidad de enfoque y la calidad final es prácticamente la misma que las lentes nativas Sony. Y también usaremos la lente Sony 85 1.8 por su calidad y sobre todo por su buque, su corta distancia focal, que nos da una calidad excepcional en la imagen. Para este primer capítulo he seleccionado una foto que creo que es bastante bonita y artística. Y para ello nos dirigimos al centro de Holanda, a la Holanda Meridional, llena de prados, de molinos, de valles verdes. Y a la Holanda que todos conocéis, pero que realmente vivirla, quitando que el clima no es el más adecuado y menos en otoño, siempre hay lugares preciosos, como siempre digo yo, la belleza está por todas partes, solo hay que saber o solo hay que querer verla. Pero bueno, sin más dilación, ¿cómo hice esta foto? Buenos días, nos encontramos en el pequeñito pueblo de Strefkerk, en Holanda Meridional, perquita de Rotterdam, unos 20 kilómetros. La verdad es que es un pueblo encantador, típico pueblo holandés, con sus canales. Es una village, un pueblo muy pequeñito, pero bueno, lo que nos interesa hoy es fotografiar los molinos que tienen, que son bastante conocidos por aquí, porque tienen varios dispersos alrededor del pueblo. Y vamos a intentar hacer alguna fotografía curiosa con estos bellos paisajes a los molinos holandeses. Bueno, pues ya hemos localizado algún molino bonito, allí al final, por allí, por allí, por allí, por allí, y por aquí hay otro que iremos a ver después, a ver qué podemos hacer, porque la verdad es que el lugar merece la pena. Bueno, aquí vemos uno de los molinos a pleno funcionamiento, hoy no hace mucho viento, pero es suficiente para estas grandes aspas, pero tenemos allí al fondo otro molino, aquel de allí, y ese es el que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque tenemos este punto de fuga, tenemos una buena composición con los árboles, y esto es lo que estoy buscando, así que vamos a montar el equipo y a ver qué sale. Bien, en este caso vamos a usar el Tamron 2880 a 28 milímetros, el Tamron 28 2.8 a 28 milímetros, bajaremos la ISO a 80 para más calidad, una velocidad de 125 normal, y bueno, a esperar que pase alguien interesante para este punto de fuga de aquí, que creo que es muy interesante. Un poquito de paciencia, y vamos a ver. Bien, amigos, desde los grandes prados de Streferken, en Holanda Meridional, y junto a este típico molino, me despido. Espero que hayáis disfrutado de este bonito capítulo, mi primer capítulo en esta nueva andadura fotográfica. Podéis seguirme en Instagram como orum.art, podéis criticar mis fotos, podéis bendecirlas, podéis seguirme, o podéis acompañarme en esta aventura fotográfica alrededor de todo el mundo, y especialmente por Holanda. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos fotográficos!